Mi nombre es Verónica Cárdenas, instructora de Zumba, voy a estar liderando esta modalidad en segundo semestre en el Politécnico Gran Colombiano. La invitación es para que se animen y participen de estas clases que la universidad les brinda. Para nadie es un secreto que bailar es un antidepresivo y un antídoto. Esta modalidad tiene muchos beneficios, no solo bajar ese estrés y esa tensión que hemos pasado por la crisis, sino también tonificar nuestros músculos, mejorar nuestra resistencia. Así pues les dejo la invitación con todo el cariño.